Para todos los niños pobres, despedido el mundo, como dijo mi hermano, Nicolito San Cosme, la rica para escuchar. Y así caretas, para todos los niños humildes, porque pobre, pobre es el diablo, ahora sí, por sabor, de la leyenda viviente, de Juan de Arenas, te escucha semejante, peluja. ¿Qué futuro le esperan los niños de hoy, si por pequeñitos no los dan atención? Si por pequeñitos no los dan atención. Desde muy temprano, sale la llave a comer, plaza sin cañer, a ver si hay de comer. Plaza sin cañer, a ver si hay de comer. No conozco el mundo, no conozco el mundo, y todos se olvidan que mi niño fijo. Y todos se olvidan que mi niño fijo. Muchachos, acuérdense que un día, un día, todos fuimos niños. ¡Ay, ay, ay! ¡Belí tercer aniversario de Juan de las Damas! ¡Hoy el rey de El Tobán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Láganos! ¡Arriba! ¡Lachelás! ¡Arriba! ¡Lachelás! ¡Arriba! ¡Chacaliz de estrellas! ¡Ochabón! ¡A la vida, Agustino! ¡Satanita, la victoria! ¡Cosa lo que requieras el tránsito! ¡Qué futuro le espera a los niños de hoy! Si por pequeñitos no los dan atención. Si por pequeñitos no los dan atención. Desde muy temprano salen a recorrer, plaza, chicañe, a ver si hay que comer, plaza, chicañe, a ver si hay que comer. No conozco la escuela, no conozco nada, y todos se olvidan que mi niño fijo. ¡Y todos se olvidan que mi niño fijo! Niño pobre, niño de mundo, niño pobre, niño de mundo. ¡Toma mi mano, y todos somos hermanos! ¡Toma mi mano, y todos somos hermanos! Niño pobre, niño de mundo, niño pobre, niño de mundo. ¡Toma mi mano, y todos somos hermanos! ¡Toma mi mano, y todos somos hermanos! ¡Niño pobre, niño de mundo, niño pobre, niño de mundo! ¡Niño pobre, niño de mundo, niño pobre! ¡Niño pobre, niño de mundo, y todos somos hermanos! ¡Niño pobre, niño de mundo, y todos somos hermanos!